Primero vamos a compartir, si te parece, Nico, la primera imagen de Juan de Artés en el aeropuerto, en San Pablo, esperando justamente su equipaje. Ahí se lo ve solo, cabizbajo. Se pudo averiguar que viajó con su hijo mayor. No viajó con su mujer, tampoco con su hijo menor. Sí lo acompañó el mayor de los dos hijos que tiene. Y viajaron en turista. De esta manera, entonces, esperaba sus valijas. También se sabe que estaría parando en la casa de un primo, en las afueras de San Pablo Primo, que tiene un restaurante en esta zona. Telma Fardín, inmediatamente se supo esta información, que Juan de Artés había viajado a Brasil. Tuiteó, por su doble nacionalidad, Brasil es el único refugio legal que Juan de Artés tiene para que no se lo lleven de los pelos a Nicaragua. Hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance para dar inicio al camino legal. Esto tuiteó la actriz. Y también, como bien decías vos, Nico, las actrices brasileñas se solidarizaron con las argentinas. Es el ejemplo de esta actriz que se llama Bruna Linsmeyer, que escribió, quien se mete con una, se mete con todas. Basta de acoso. Repudiando, obviamente, la llegada del actor argentino. Bueno, que trabaja en Argentina, pero que es brasileño.